El presidente de la Junta de Castilla y León y la consejera de Economía y Hacienda han visitado en el Parque Tecnológico de Boecillo la multinacional Cognizan, una empresa especializada en infraestructuras TIC y desarrollo de software con más de 100 centros abiertos en todo el mundo y más de 200.000 empleados que ha decidido instalarse en Castilla y León. España es un país importante para Cognizan, no solo desde el punto de vista europeo e internacional, sino también por las oportunidades de negocio que nos presenta a nosotros y a nuestros clientes. La Junta de Castilla y León desarrolla dos líneas de trabajo para promover una economía más innovadora y competitiva. La primera de ellas busca la captación de inversiones extranjeras y la segunda apoya a las empresas del sector de las tecnologías TIC. A esos proyectos de inversión extranjera se les asiste con una ayuda, con un apoyo individualizado e integral que permite facilitarles tanto la localización del suelo industrial o de un edificio industrial como es este del Parque Tecnológico de Boecillo, soluciones de carácter financiero, simplificación administrativa, etc. Cognizan emplea a más de 100 personas en el Parque Tecnológico de Boecillo.